Ya son tantos los días perdidos Esperándote Que me paso contando las horas Esperándote No comparto con nadie mis sueños Sin mis sueños por siempre estás tú No comparto con nadie mi cuerpo Esperando que vuelvas a mí Mis palabras han vuelto suspiros Esperándote Mis reproches se han vuelto caricia Esperándote Mi paciencia se ha vuelto locura Mi locura se ha vuelto ansiedad Mi ansiedad ya se ha vuelto deseo Mi deseo ya no fue de más Estoy hecha una cosa perdida Esperándote Que me paso contando las horas Esperándote Y mi cuerpo ya no tiene vida Y mi vida no va a desistir Estoy hecha una cosa perdida Esperándote Que me paso contando las horas Esperándote Y mi cuerpo ya no tiene vida Y mi vida no va a desistir Solo puedo atar tu recuerdo Esperándote 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 Imagino tu boca en mi boca Esperándote Esperándote Y te veo inventando Te quiero Y tus manos tocando mi piel Y este cuerpo pidiéndome a gritos Que yo quiero ser tuya otra vez Estoy hecha una cosa perdida Esperándote Esperándote Que me paso contando las horas Esperándote Y mi cuerpo ya no tiene vida Y mi vida no va a desistir Estoy hecha una cosa perdida Esperándote Esperándote Que me paso contando las horas Esperándote Y mi cuerpo ya no tiene vida Y mi vida no va a desistir Estoy hecha una cosa perdida Esperándote Esperándote Que me paso contando las horas Esperándote Esperándote Y mi cuerpo ya no tiene vida Y mi vida no va a desistir Estoy hecha una cosa perdida Esperándote Esperándote Que me paso contando las horas Esperándote Y mi cuerpo ya no tiene vida Esperándote Esperándote